Mírame, escúchame, si todavía me quieres Siento en ti, carencia de amor, cariño, y eso me duele Ven amor, dime que pasa en ti, dime si ya nos reuní Todos los esenciales, un cariño, y yo que te di Todo el amor que hay en mí, sufro al pesar que algún día Me niegues tu cariño Ese tiempo ya, lo he notado en ti Aunque quieras ocultarlo Algo pasa, lo sé, me dice mi intuición Que se refuerza con tus rechazos Ven amor, dime que pasa en ti Dime si ya nos reuní Todos los esenciales, un cariño, y yo que te di Todo el amor que hay en mí Sufro al pesar que algún día Me niegues tu cariño Que se refuerza con tu amor Que se refuerza con tu amor Gracias por ver el video